Cientos de estudiantes de las escuelas normales de Michoacán recurrieron nuevamente este jueves a los bloqueos de carreteras del estado y calles de Morelia para exigir a las autoridades la liberación de un estudiante detenido hace ocho días con ramas de árboles y espectaculares que extrajeron de las plazas comerciales los estudiantes que se cubrían la cara con pañuelos impidieron el paso de los automovilistas durante más de tres horas lo que originó el enojo de la población que buscaba pasar incluso por las banquetas además de la liberación de su compañero los normalistas pidieron que no se realice la detención de los otros 108 estudiantes que cuentan con una orden de aprehensión por hechos delictivos realizados en octubre del 2012 Para Guasar TV, Sandra Saenz La Procuraduría de Justicia de Michoacán consignó este jueves a 32 servidores públicos de los municipios de Tangancícuaro y Chilchota por su presunta participación en los delitos de secuestro y homicidio Mediante un comunicado, la dependencia estatal informó que se encontraron elementos para consignar a 32 policías de ambos municipios entre ellos el director de seguridad pública de Chilchota quien incluso durante su declaración reconoció que recibía pagos mensuales de una célula delictiva que opera en esa región para brindarles protección Para Guasar TV, Sandra Saenz A sus 79 años de edad la maestra Eréndira Queiroz Cerrato no se arrepiente de haberse casado desde hace 59 años con su profesión de docente y de ser la madre de cientos de niños a los que contribuyó en su formación No estoy casada, pero con mi profesión, con eso sí y a mí me gustan mucho los niños quiero mucho a mis sobrinos con ellos disfruto Hace 57 años, esta maestra hizo de la escuela David G. Berlanga mejor conocida como La Tipo su hogar desde 1997 ella es la directora de este plantel donde no se suspenden clases por causas sindicales Para Guasar TV, Sandra Saenz Con 42 de sus 65 años de edad dedicados a la docencia el maestro Raúl López Montaño asegura que la mayor satisfacción de su vida ha sido escuchar leer por primera vez desde niños de 6 años hasta su alumno mayor de 75 Es una cosa muy grande sobre todo con todos pero sobre todo con la gente adulta que tengo alumnos mayores que yo y que he enseñado a leer y a escribir y cuando se leen su primer palabra es una satisfacción para ellos grandísima y para mí también Con 23 años dando clases a jóvenes de albergues tutelar y 12 a presos del Cerezo David Franco Rodríguez este profesor asegura que la mejor rehabilitación está en las letras y a pesar de su encierro estas personas obtienen su libertad al aprender a leer Con información de Sandra Saenz informa Cuasar TV Una amplia variedad de eventos se encuentran listos para realizarse sábado 17 y domingo 18 con la intención de conmemorar el 473 aniversario de Morelia informó el secretario de Turismo Municipal Enrique Rivera Ruiz El sábado a partir de las 18.30 horas tendremos el evento Va por Morelia que es una callejoneada con la cuarentuna y otras dunas que se estarán incorporando partirán de varias calles del centro histórico para todas coincidir en el Colegio de San Nicolás Ese mismo día se realizará el encendido de catedral a las 20.45 horas y se entonarán las clásicas mañanitas En la tenencia de Tiripetío se realizarán eventos en punto de las 12 del día Con información de Felipe Bárcenas informa Cuasar TV Los morelianos y el cabildo entregarán el reconocimiento de moreliano distinguido a Fausto Vallejo Figueroa el próximo domingo en el Teatro José María Morelos en el marco de un concierto por lo cual no es un acto público ni oficial informó Enrique Rivera Ruiz secretario de Turismo Municipal El cabildo moreliano y los morelianos quiero suponer que se sumarán de forma importante le haremos un justo reconocimiento y un homenaje a nuestro gobernador del Estado al licenciado Fausto Vallejo Figueroa El concierto será ofrecido por la Orquesta Sinfónica de Alientos de la Sedena como parte de las actividades por el 473 aniversario de la Fundación de Morelia y ahí Fausto Vallejo recibirá un pergamino como ciudadano distinguido Con información de Felipe Bárcenas informa Guasar TV Por ser el último día para el pago de refrendo con el beneficio del subsidio de la Tenencia Vehicular 2014 en las diversas oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración se registraron largas filas de contribuyentes formados para realizar sus trámites Engomados refrendo trámite de placas son algunos de los trámites que las personas acuden a realizar en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Administración Son diversas las razones por las que los contribuyentes dejaron el trámite para el último momento algunos por desconocimiento otros por falta de tiempo y algunos más por desiria Con información de Andrea Fernández informa Guasar TV Los michoacanos bailaron bajo la lluvia al ritmo de los éxitos de Faye quien llegó al Teatro del Pueblo de la Expoferia Michoacán 2014 después de haber tenido una pequeña participación en la final de Nuestra Belleza Michoacán 2010 realizada en Lázaro Cárdenas El ritmo alegría sencillez y ternura que se mezclan en la imagen de la estrella que alcanzó la fama en los noventas con temas como Media Naranja Popocatépetl Cielo Líquido Azúcar Amargo entre otras logró conquistar de nueva cuenta a sus fieles fans que llegaron al espacio para verla de cerca y apoyarla durante la velada que se extendió por más de una hora y media Con información de Felipe Bárcenas informa Guasar TV Guasar TV las noticias de Michoacán Guasar TV Guasar TV